Música Humanizaciones municipales, organizaciones estatales federales Simplificos políticos e intelectuales, pílicos alrededor de los organismos internacionales Hombre y cartario, entre la gente, hambre y cartario, hasta tu muerte Música Ven a ver cabrona, cuando te asoma, ven a ver cabrona, cuando te asoma Ven a ver cabrona, cuando te asoma, quien la padece, quien la ocasiona Quien la ocasiona, quien la padece Su cultura, platos de impuestos, manufactura, todas sus pinches gorduras de tierra Música Hasta tu muerte Música